Dentro de un surco abierto de germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A mala ya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr A lucero le gusta la libertad Y al agua del arroyo la claridad No dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A mala ya la hora en que fui a cantar A mala ya la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar Y mi vaso sediento no llega al mar A mala ya la hora en que fui a gritar A mala ya la hora en que fui a gritar Y así se fue lucero a su libertad Y así se fue el arroyo a su claridad No me llegó la hora en que fui a clarinar No me llegó la hora de clarinar De clarinar De clarinar No me llegó la hora en que fui a clarinar Flores te traigo Rosas te entrego Rosas que ven la mañana Prendidas a tu ventana Y allí queda el alma herida Con el dolor de la ofrenda Que se la sabe perdida Entre el amargo de ausencia Y así rogando voy Tu amor mi extraño amor Con la ilusión en flor Dentro del corazón Y mientras ruego así Engaño mi dolor Al calor del ensueño Con que sueño Que más he de entregar Todo, todo te di En una flor de azar Que se murió al prender flor Mi amor escondido Mi angustia Mi angustia Mi angustia Mi tristeza Mi dimensión Mi estrella Y mi silencio herido Y así rogando voy Tu amor mi extraño amor Con la ilusión en flor Dentro del corazón Y mientras ruego así Y mientras ruego así Engaño mi dolor Al calor del ensueño Con que sueño Rogando voy así Rogando voy así Rosa para ofrecerte Casi no queda nada Y es que el azar Ha muerto Todo 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 Gracias por ver el video.